Exactamente, sí, estamos en la semana del Día del Aire Puro y más que una celebración por el Día del Aire Puro, si bien está relacionado, es el festejo de la flor nacional, el cumpleaños de la flor nacional, que es el 22 de noviembre de cada año, se festeja el Día de la Flor Nacional, que en el caso de la Argentina y también para el Uruguay es el CEIBO. En esta oportunidad tenemos preparado desde la Dirección de Sañamiento Ambiental, Secretaría de Salud, y específicamente de esta área, que es Ecología, Educación y Promoción del Medio Ambiente, un plantado de árboles en conjunto con los Scouts de acá de la ciudad, que cumple 100 años casualmente en Movimiento Scouts en la República Argentina, y con Abón Internacional, que es una empresa que viene trabajando por el plantado de árboles, que es la campaña Vision Tree, que nuestra municipalidad también adhirió a esta campaña mundial de plantado de árboles para disminuir el calentamiento global. ¿Cuándo va a ser? Esta jornada de plantado de árboles se va a realizar el sábado próximo 24, en el Parque San Carlos, nos vamos a estar juntando en la puerta del Parque San Carlos 4 de la tarde, y se va a hacer ahí en el lugar. Hay zonas, según la ordenanza 28 312, que son a reforestar para este parque pulmón de nuestra ciudad, y hay otros lugares, en Juan Pegarada al fondo, ahí pegado al ejército, donde algunos vecinos no muy responsables van a tirar basura, que también se está tratando de recuperar este lugar, y vamos a plantar árboles para delimitar bien el sector este, y que estos vecinos nos vuelvan a tirar basura. Hay pocos ceibos en la ciudad, ¿van a plantear ceibos? La idea es esa, por eso pedimos a la comunidad, a aquellos que tengan árboles, no importa que no sea ceibo, pero que tengan árboles que quieran donar, lo pueden hacer llamando al 421 27 91, que es el número acá de la oficina, nosotros iremos a buscarlo, o a mi celular personal 156 25 45 88, que estaremos recepcionando durante estos días, o si no, si se quiere acercar hasta el parque el sábado a la tarde, los estaremos esperando.